Si miraba las estadísticas de Francia, no jugaban. Así de expresivo se mostró el seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, ante la pregunta de cómo gestionar la información en su día a día. El técnico prefiere guiarse por las sensaciones propias y las conversaciones con sus jugadores. Respecto al futuro, en su participación en la conferencia CONX23, organizada en Palma por Travelgate X, aseguró que le gustaría volver a la que fue su casa, el Deportivo de La Coruña. El Deport, vamos, Deport todavía, claro que cómo no voy a volver. Seguro, ya lo dije, no sé cuándo, porque también es verdad que eso no se puede prometer, pero si la gente de La Coruña quiere, la directiva del momento quiere, volveré, porque el Deport, más allá de donde esté la categoría, sigue siendo el Deport y la afición, tiene que ir a apoyar a su equipo, más allá de la categoría que esté. Así que aguantemos. Tras ser campeón del mundo con su país, Scaloni todavía quiere seguir al frente del equipo nacional, pero no descarta volver al club donde jugó 200 partidos y logró un título de Liga y otro de Copa del Rey, entre otros.